Bienvenidos al pacificio de Nicola. Hoy les traigo una receta especial llena de sabor y tradición. Estofado de rabo con tallarines verdes. Está inspirada en una receta de la legendaria Doña Petrona, extraída del libro que recopila manuscritos y recetas de radio y televisión. Acompáñenme a descubrir los secretos de este plato clásico, lleno de sabor y autenticidad, que evoca tradiciones familiares. Para el estofado vamos a necesitar un rabo de vaca, 4 tomates maduros, aproximadamente 3 cuartos kilos, 1 cebolla mediana, 4 dientes de ajo, 1 vaso de vino tinto, 1 cucharadita de extracto de tomate, 1 atado de hierbas aromáticas, compuesto por romero, tomillo y laurel, y 50 gramos de manteca o mantequilla. Comenzaré cortando el rabo en trozos a través de las articulaciones, lo que permitirá separar las piezas sin astillar el hueso. Condimento con sal, y pimienta negra molida en ambos lados. Luego en una olla añado suficiente aceite para cubrir el fondo. Dejo que se caliente, y procedo a dorar los trozos de rabo por ambos lados a fuego medio, hasta obtener una buena caramelización. Lo haré en dos tandas para no sobrecargar la olla sin moverlos demasiado, permitiendo que la carne se dore bien por un lado antes de dar la vuelta, evitando que se hierva en vez de dorarse. Mientras la carne se termina de dorar, pico la cebolla y la dejo lista a un lado. Una vez que todos los trozos de rabo estén dorados, los retiro de la olla, y en esa misma grasa comienzo a dorar la cebolla. Junto con los cuatro dientes de ajo, pelados y enteros. Mientras se doran a fuego lento, pico los tomates que previamente he pelado. Como he demostrado en otras ocasiones, para pelarlos les hago un corte en cruz en la base, y los sumerjo en agua hirviendo por 10 segundos. Luego los dejo enfriar, y así se puede retirar la piel con facilidad. Una vez que la cebolla y los ajos estén dorados, agrego los tomates picados, y la cucharadita de extracto de tomate. Dejo cocinar unos minutos, y luego añado los trozos de rabo, el vino, el ramito de hierbas aromáticas, y finalmente la manteca o mantequilla, que ayudará a equilibrar los sabores ácidos de ingredientes como el vino tinto y los tomates, suavizando así el sabor general del plato. Condimento con sal, cubro y dejo cocinar por al menos una hora a fuego lento, o hasta que la carne esté bien tierna. Y para preparar los tallarines verdes, necesitaremos 100 gramos de espinaca cruda, solo las hojas, 300 gramos de harina, que en este caso es 4 ceros, y 2 huevos. Separo los tallos y pongo las hojas en un mortero, machacándolas hasta obtener un puré. Pongo la harina sobre la mesa, hago un hueco en el centro, añado las espinacas machacadas, los huevos, y una pizca de sal. Comienzo mezclando los ingredientes del centro, y gradualmente incorporo la harina hasta obtener una masa que se pueda amasar. Debido a la humedad de las espinacas, podría necesitarse más harina. La masa debe ser firme y homogénea, sin pegarse a las manos. Tras amasarla bien, formo un bollo, y lo envuelvo en una bolsa de plástico, para reposar al menos 30 minutos. Luego la estiro bien delgada, hasta obtener un grosor de aproximadamente 1 milímetro. La dejo borear un rato sobre la mesa, y luego la espolvoreo con sémola, o también puede ser harina. Finalmente la enrollo, y con un cuchillo filoso corto los tallarines. Una vez cortados, separo bien los tallarines, y los extiendo sobre la mesa. Pueden dejarse así, hasta el momento de cocinarlos, o prepararse con antelación, y conservarse en una bandeja, sin tapar dentro de la heladera. El estofado ya está listo. Retiro las hierbas aromáticas, y estoy listo para cocinar los tallarines. En una olla con abundante agua hirviendo, a la que añado un poco de sal. Agrego los tallarines, que tardarán de 3 a 5 minutos en cocerse, dependiendo del grosor que tengan, y de cuanto hayan secado. Retiro las piezas de carne del estofado, para servirlas aparte. Escurro las tallarines, los coloco en una fuente para servir, y los cubro con la salsa del estofado. Sirvo acompañándolos con abundante queso rallado. Estofado de rabo, un plato tradicional gallego, se combina aquí con los tallarines verdes, que representan la influencia italiana. Esta fusión, no solo celebra la rica herencia cultural, de estos inmigrantes, sino que también muestra, cómo sus recetas y técnicas culinarias, se integraron y evolucionaron en la cocina argentina, creando una gastronomía única y variada. Espero que les haya gustado esta receta, y como siempre muchas gracias, por haber dedicado unos minutos para ver el video. Soy Andrés, del Pastificio de Nicola, y me despido hasta la próxima receta. Chau, hasta luego.